¿Qué tiene esto de ventaja sobre content marketing o sobre email marketing? Bueno, normalmente con el content marketing tú ofreces un contenido, tú dices te voy a regalar este ebook, te voy a dar acceso a X o Y, a cambio de que tú me des tu mail, a cambio de que tú me des tus datos y a partir de que tú le das los datos a esa empresa, esa empresa te empieza a bombardear con publicidad. Incluso a veces hasta te llaman por teléfono. Yo el otro día descargué un paper de algo que me interesaba, de un tema de social media y me habló alguien de Portland. Me dijo, oye, es que descargaste un material de nosotros y queremos ver si te interesa nuestro software de 30 mil dólares. Pues no, realmente me interesó el contenido que me estabas ofreciendo, más no tengo interés en tu producto. Entonces, en diferencia del content marketing, el social inbox marketing se enfoca en las personas que ya establecieron un contacto con tu página de Facebook. Si yo publico algo sobre mi producto en Facebook y alguien comenta al respecto que le interesa o alguien me manda un inbox, entonces yo a partir de ahí los puedo contactar de manera masiva, pero también con un targeting tipo láser. Entonces, este es el social inbox marketing y es gracias a Reply. Con Reply desbloqueas el potencial de marketing de Facebook. Aquí les voy a enseñar algunos de sus features. Para poder lograr el social inbox marketing, el primer paso que tenemos que hacer es segmentar a nuestra audiencia. Vamos a suponer que tú tienes un post de Facebook y tienes 600 comentarios. A partir de esos 600 comentarios, el community manager los ve y empieza a categorizarlo. A lo mejor van a ser unos porque van a estar hablando de un tema, otros van a estar hablando de otros, pero también va a haber algunos que se interesen en tu producto. Entonces, tú ahí los categorizas. Sí, entonces el primer paso es, ahora sí que crear casi casi que tu lista de correos en base a las preferencias de esas personas. Ahorita hablaban Internet Architects del caso de Cinépolis. Suponiendo que Cinépolis utilizara esta forma de mercadotecnia, Cinépolis pudiera segmentar a las personas en base a su ciudad, a las películas que les gusta, a sus gustos, etc. Entonces, una vez que ya tenemos eso, ya podemos empezar a hacer nuestros envíos masivos. Ahora sí. Entonces, vamos a suponer que yo tengo en mi inbox, imagínense el inbox de Cinépolis. ¿Cuántas personas habrán enviado un inbox a Cinépolis? Miles. Miles de toda la República. Entonces, imagínense que ustedes pueden categorizar a todas esas personas. Y ya saben que Marta, que Marta es de Querétaro, que le gustan las películas de terror, y que le encantan las promociones de 2x1, por todo lo que he platicado con ella. Y como Marta, existen otras miles de personas que están en Querétaro y que les gustan las películas de terror. Entonces, yo ya puedo crear un mensaje para todo ese tipo de personas y mandarles una promoción a todos ellos. Como en el caso de McDonald's, es mandar una promoción a las personas en base a lo que ellos quieren. Otro feature que tiene ReplyM es que te permite marcar como pendientes los comentarios que son importantes y que te deja contestar muchos comentarios a la vez. Bueno, ahora vamos a ver exactamente cómo funciona esto. Miren, aquí, si se fijan, dice que es una prueba interna que hicimos nosotros. Ellos, desde la página esta de pruebas, me mandaron un mensaje masivo. Entonces, aquí déjenme nada más que se destraba un poquito el internet. Ok. Ahora, ¿cómo funciona ReplyM? ReplyM es una extensión de Chrome. ¿Qué significa esto? Que tú lo instalas en tu Chrome. Y aquí está. Y lo que va a hacer es que va a dar un link. Hay una disculpa, está medio lento esto, pero... Les va a agregar un link enseguida de Share. Si se fijan, está el típico Like, Comment y Share. Y les va a agregar este link de ReplyM. Cuando ustedes le den click, En su máquina que sí es rápida, no como la mía. Va a abrir una ventana que es la que estamos abriendo. Y entonces ya les va a dar todas las funcionalidades que les comento. Por cierto, ahorita tenemos tres meses gratis para que lo prueben usando el código CPMX7. Les va a pedir una tarjeta de crédito, pero no la vamos a cargar. Y si les cargan, me mandan a mí un inbox y yo les regreso el dinero. Ahora es cierto, no les va a cargar nada por los primeros tres meses. Aguantenme tantito nomás, porque el internet sí está medio... Ok. Entonces si se fijan, ahí carga el post tal y como si... Si siguiéramos en Facebook, pero en realidad en la parte trasera seguimos trabajando con ReplyM. Y ahí nos va a mostrar los comentarios. Esta es la página de un candidato a la presidencia municipal de Chihuahua. Déjenme nomás que cargue esto. Ok. Entonces, en el caso político también es muy útil. Esto a mí me da la capacidad de segmentar a las personas en base a lo que me comentan en la página. Se fijan que aquí tenemos unas etiquetitas. Eso no lo tiene Facebook. Al menos no en sus comentarios. Esas etiquetitas yo se las voy agregando a las personas con el tiempo y así es como voy haciendo mis listas. Por ejemplo, en este caso, esa etiqueta es de simpatizante. Ahí la va a cargar. Por ejemplo, ahí dice, quiere votar. Significa que esa persona ya me externó en otro comentario que le interesa votar por el candidato que nosotros estamos manejando. O peticiones que nos está pidiendo algo. O que está harto del gobierno. Entonces, cuando yo veo un comentario, ahí yo ya me doy cuenta cuál es su historial. Cuál es el historial de la gente que, o sea, qué tanto me ha dicho, cuál es su tendencia. Por ejemplo, este es un negativo. Este también es peticiones. Y yo puedo crear todas las etiquetas que me plazcan. Por ejemplo, ahí estoy cargando. Ahí nada más que cargue. Si se fijan aquí, aquí ya tengo todos mis tags. Simpatizante, embajador, troll, quiere firmar. Y tengo un sinfín de etiquetas y yo las puedo ir creando sobre la marcha. Entonces, eso me da a mí la opción de... De yo manejar todos los comentarios y todos los imbos que me llegan, como a mí me convenga. Ahora, ya marqué a toda la gente. ¿Qué sigue? Bueno. Yo puedo seleccionar... Está lentísimo. Yo puedo seleccionar varios comentarios que a lo mejor me están diciendo prácticamente lo mismo. En el caso de la iniciativa privada, de las marcas, muchas veces te preguntan todos el precio. O cinco de diez comentarios te están preguntando el precio. Tú los puedes seleccionar. Y ya puedes escribirles el mensaje. Hola, este, el precio de tal producto es tanto y te llevas tal descuento si mencionas lo siguiente. Le escribo bulk reply. Y en eso me va a contestar ahí mismo a todos. Esto para los community managers les ahorra horas y horas y horas de trabajo en lugar de estar copy-paste, 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 copy-paste. Otro que me pregunta lo mismo, otro que me pregunta lo mismo. Entonces, así en una sola pasada, abro los comentarios, selecciono todos los que son del mismo tema, escribo una respuesta genérica, clic, y vámonos. Ya se fueron 20 o 30 respuestas. Ese es en el caso de los comentarios. Ahora, yo también puedo ver toda la gente que ya ha tenido un contacto conmigo. Y también la puedo descargar a Excel. Esto ya me sirve para ya hacer mis propias métricas o lo que ustedes gusten. Para ver cuántos se cruzan, tantos, por ejemplo, todos mis clientes que quieren la MacBook Air, resulta que también me están pidiendo el case de la MacBook Air. Ah, bueno, pues entonces ya tienes ahí una idea de los productos que se están manejando. Entonces, aquí por ejemplo yo puedo ver quién es simpatizante, quién ya firmó, quién quiere firmar, etc. Créanme, en su computadora va a funcionar mucho mejor. Yo ahorita traigo broncas personales con mi Mac. He estado a punto de aventarla un par de veces a ir a un barrote o algo, pero les garantizo que en su computadora va a funcionar mucho mejor. Ahora, la parte interesante, lo que es el Social Inbox Marketing, es lo siguiente. Este es el Inbox, si se fijan también está manejando los mismos labels. Actualmente los labels son internos de Reply, pero la siguiente versión que sale la semana que entra, ya trabaja con los labels que maneja Facebook y te va a permitir poner los labels que está manejando el Inbox de Facebook, te va a permitir marcarlos en los comentarios también. Es algo que Facebook ahorita no tiene, pero que con nuestro software lo vas a poder hacer. Entonces, yo aquí puedo seleccionar, tallar a las personas, por ejemplo, yo aquí puedo agregarle un tag igual que de la otra manera, igual que en los comentarios. Y bueno, les voy a enseñar una... Entonces, una vez que ya cargamos todos los Inbox, yo puedo seleccionarlos todos, por ejemplo. En un momento más. Y puedo decir, mándales un mensaje a todos ellos. Creo aquí mi mensaje, igual le doy click, y vámonos. Ahí en ese momento se envían cientos de mensajes. Ahora, yo lo quiero hacer. ¿Qué pasa si nada más le quiero mandar un mensaje a los simpatizantes? A los simpatizantes y a los embajadores. Bueno, pues ya lo selecciono. Reply to Selected. Aquí me dice cuántos has seleccionado. Creo el mensaje, le doy click y listo. Antes, cuando nosotros queríamos contactar a nuestros clientes que teníamos en el Inbox, si queríamos contactar a 400 personas, durábamos 4 horas. Haciendo envío por envío. Copy, paste. Copy, paste. Copy, paste. Ahora, si se fijan, en menos de 5 minutos podemos tener un envío masivo de 400 personas. Como todo el marketing digital, creemos que el Social Inbox Marketing debe de ser algo que no es intrusivo. No caigamos en el spam, no caigamos en todas esas prácticas que hacen que las redes sociales terminen por banear cualquier aplicación, sino esto se hace con conocimiento de causas. O sea, si yo ya sé que estas personas viven en tal ciudad, les hago un envío de esa ciudad. No de que vives, el otro día me llegó a mí un correo de Infonavit. Tú que eres mujer trabajadora, puedes aprovechar los créditos de Infonavit. De entrada, ¿quién les dio mi celular? ¿Quién les dijo que eran mujeres? Entonces, hay que hacer, como todo el marketing digital, hay que hacerlo de manera muy responsable. Social Inbox Marketing es lo que viene gracias a Reply. Y si tienen alguna duda, con todo gusto, hago la duda más grande. Muchas gracias. Son cuatro, pues aplaudan más para que se oiga. ¿Dónde está mi Mauri? Este es un egresado de allá de la agencia. ¿Alguna duda, comentario? ¿Todo bien? Perdón. 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 Nada más como pregunta. El envío, porque me quedó en esta duda nada más, el envío de los mensajes por Facebook es a las personas que ya nos dieron me gusta o a aquellas con las que ya tuve interacción anterior? No, por políticas de Facebook, tú solamente puedes contactar a alguien que ya te mandó un inbox o a alguien que ya te ha comentado. Esas son las políticas de Facebook. Eso es lo que lo hace mucho mejor que el email marketing. Porque si alguien se topa con tu email y te manda un correo, pues realmente no tienes ninguna relación con esa persona, con esa marca. Y eso lo hace intrusivo. O sea, si fue a través de alguien que me compartió y sobre eso hubo comentarios, ya no entran porque no fue directo conmigo. Aquí lo que estamos invitando a las marcas a hacer es ya no le pidas el mail a tus posibles clientes. Ya no les regales contenido a cambio de un mail que a lo mejor no están. O sea, mejor haz marketing dentro de tu página de Facebook e invítalos a que te contacten, invítalos a que comenten en tu publicación, invítalos a que te manden un inbox y a partir de ahí genera una conversación que al final del día va a terminar en una compra o en un embajador de marca. Pero ya... Por eso creemos que es mucho mejor que el email marketing. ¿Sí? Entonces, el email marketing tiene una tasa de apertura de mails o de menos del 1%. Nuestros experimentos aquí sobrepasan el 40%. ¿Por qué? Porque yo ya tengo una conversación con la marca a través de Facebook. Si a mí una marca me contacta a través de Facebook porque yo ya inicié una conversación, pues ya no es spam. O sea, yo ya platiqué con Coca-Cola, yo ya platiqué con Ford, yo ya platiqué con Dina. Y si Dina me manda un mensaje a mí, ya es natural, ¿no? Entonces, ese es el approach, ese es el enfoque que traemos con Social Inbox Marketing. ¿Eso era? Perfecto. Bueno, muchas gracias. 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 ¡Gracias!